No temáis, soy vuestra mamahita, ita, ita. Tengo la voz gruesa, es que estoy afónica. Vamos cabritillos, dejadme entrar. Aquí está ya. Mis recuerdos amontonados en mi cabeza, mi cabeza. No más las noches me levantan y no me dejan descansar. No consigo escapar de esta rutina de mierda. Mi cabeza se vuelve loca, loca y no piensa en nada más. En nada más. En nada más. En nada más. Más, más, más. Mentiras, falsedad, engaño. Es lo que siembras de verdad. Y todo esto tiene un precio tan caro que no se puede pagar. Y te has vendido. Y te has jodido. Quiero estar alejado de tu sombra. De tu sombra. Que no se curra nunca más. No quiero que tu dulce o no se pudra. Se pudra. Pero tampoco con herra. ¡Jamás! Encerrado en mi habitación, pesativo y sin control, enfermo, loco y cabrón Yo tengo la razón y te has perdido Y tan jodido Quiero estar alejado de tu sombra No se cubra nunca más No quiero que tu dulce o no se pudra No he dudado por ponerla jamás, jamás Loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco ¡Losos! ¡Losos!